Dice el PRI que México no se va a militarizar, contestándole a la ONU, la Secretaría de Gobernación. Aseguró que la Ley de Seguridad Interior no promueve la militarización del país, sino que regula la existente actuación de las Fuerzas Armadas en tarea de seguridad pública. Lo que menos queremos es militarizar el país, lo que queremos es regular lo que se tiene en las calles, que por las circunstancias, por la debilidad institucional que tienen los estados y muchísimos municipios para enfrentar al crimen a los delincuentes, hoy están soldados, marinos y policías federal, dijo el titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chón, ante las críticas de la Organización de las Naciones Unidas y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, entre otras, contra la citada ley. En diferentes programas de radio, el político hidalguense aseguró que la nueva legislación no es para los militares, es una ley para los ciudadanos. Vean qué tal. Creo que esa ley se hizo, muy probablemente, para reprimir protestas sociales. Pero creo también que hay otra teoría. Creo que el ejército se estaba despertando y declinándose por el pueblo, y estaba en contra de seguir en una lucha encarnizada contra el narcotráfico, entre comillas, porque ellos van y matan a los delincuentes, los mandan y obedecen. Pero seguramente se daban cuenta de que muchos no parecían delincuentes, pero ellos iban y los liquidaban porque les decían que eran narcotraficantes. Ahí está el caso de Tlatlaya. Me parece que los militares, en su gran mayoría, son buenas personas. Entonces, Enrique Peña Nieto y casi todo el PRI, incluyendo panistas también, se la pasaban tirándole besos, tirándole caricias gratis al ejército y a la marina. Después empezaban a regalar ascensos y, bueno, casi casi les compraban una sortija con diamante y les proponían matrimonio. Así estaba el PRI en cada acto político, incluso hasta llevaban militares. Posteriormente viene la ley de seguridad interior para que los militares puedan hacer lo que se les antoje sin que les pase absolutamente nada. Me parece que papá PRI quería, quiere tener contento al ejército que a lo mejor se está manifestando en contra de la dictadura. Me parece que el PRI por eso le lanzaba caricias y besos. Hoy les regala el país, les da el país en sus manos para contentarlos. Esa podría ser otra explicación de por qué Enrique Peña Nieto y el PRI y el PAN se las pasaban mandándoles piropos y por qué la ley de seguridad interior. También, evidentemente, la del golpe de Estado militar y la represión a la sociedad civil. Sin embargo, Oscar de Chón insistió que la aprobación de esa legislación no modifica la Constitución. No pueden estar indefinidamente en las entidades como hoy están los militares. Lo que se trata es de regular su marco jurídico para darle certeza a los ciudadanos. Estas mentiras me dan ganas de vomitar, darle certeza a los ciudadanos. No, esa es una mentira, por favor, no lo crean. Nunca, todo el tiempo lo dijeron, era para darle certeza al ejército. Para que hicieran lo que hicieran, no los acusaran de delitos contra los derechos humanos. Pero, en fin, dice Chón, no lo hacemos con otro fin, sino con el que se comprometan a que lo que se ve como debilidad se vuelva una fortaleza al paso de las semanas y al paso de los meses expucio Osorio Chón. Pues bueno, si todavía hay gente que le crea al PRI, pues seguramente se tragarán este tipo de cosas. Pero la mayoría del pueblo ya no cree absolutamente nada de lo que dice el PRIAN, ni el PRD, ni el PAN, etcétera, etcétera, etcétera. No olvides suscribirte a RH Noticias. Pronto se va a acabar con la corrupción, va a haber justicia y seguridad, pero andan muy nerviosos los de la mafia del poder. Están entregando despensas, frijol con gorgojo, tarjetas, pollos, patos, chivos, borregos, puercos, cochinos, marranos, cerdos. Hay que decirles que sí, pero a la hora de la hora, toma tu voto. El voto es libre y es secreto. Morena, la esperanza de México. ¡Gracias!